Tomaste tu día de descanso ¡Que no descansé, imbéciles! A ver, ¿qué es esto? No metas goles y mejor métemela a mí Atentamente, Crystal Molly Tu puta madre Trabajada Ay, mi amor ¿A ti no te han pasado un pinche cincel con el martillo? De puro milagro, ¿eh? Porque bastantes repelladas sí tienes ¿Eh? Claro que sí A ver ¿Tienes? ¡Soulscript! ¡Un besote! ¡Gracias! A ver ¡Ay! Dice Gracias Ay, vete a la verga Hola... Ah, bueno Hola, Molita Hice esta mini transformación de ti En una versión de otro juego reto ¡Oh! Ay, ¿y por qué? ¿Por qué el ojo azul? Si a mí me gustan Mis, este... Mis ojos Y aparte, ¿por qué me hizo que me pusiera disociada? Pues se ve padre, ¿eh? Sí quedé igualita Quedé igualita Amamos a nuestro streamer que no usa filtros y siempre sale natural ¡Ay, idiota! Esa foto no es así Tú la editaste para que se vea así Porque no se vea así Pendeja Aunque a veces no me saludas porque te agarro ocupada Te ha demasiado Molly Eres la mejor de todas Jamás desaparezcas Oye, por cierto Aún no me llega mi pixel de Kuka Y nunca te va a llegar Ulises Porque yo no enseño Kuka Le podría mandar un saludo a mi familia de Apodaca No se pierde ni un stream tuyo ¡A su! ¡Puta madre! A ver Déjeme... ¿Quién es este? Es Aldo, ¿verdad? El Aldo así se ve... Se vea puesto, ¿eh? Así Aldo sí se vea puesto El Mariana, pues, ¿qué te puedo decir, no? Y yo, no sé qué pinche fetiche tienen con hacerme culera siempre De verdad No sé Pero bueno Cada quien Cuando llegaste del cielo Porque tu carita se ve medio rara Cuando llegaste del cielo Porque tu carita se ve medio rara Desde el grito 64 Eres una envidiosa Y cállate que pusieron mi canción No mames, Molly, 10 anuncios Tenemos que comer, mi amor ¿Qué dice? Hola, perdón por desaparecer Es que no andaba con mucha imaginación Pues la que se desapareció fui yo Aquí un dibujo de las trasnochadas Subí los dibujos en el Discord de las trasnochadas Espero les guste ¡Ay! Somos como el... Como si fuéramos las de Rosita Fresita ¡Qué bonito! ¡Ay! Cállate, chino, ¿eh? Cállate Que siempre me escribes en Instagram Y yo te contesto Si no estés con tus mamadas A ver Caprica se supone que es una naranja Es que es lo único que no logro identificar Es una naranja Pregunta Sí son naranjas, ¿no? ¿Limón? ¡Ah! ¡Limón! Es verdad Son limones La pendeja que dijo plátano No sé en qué puto mundo vive, ¿eh? O a lo mejor ella imaginó Que eran rodajitas de plátano Así partidas Pero de verdad se pasó de verga ¡Limón! Bueno, es... Perdón, plátano Es limón Ella es Mora azul Que es de Sumi ¡Ay! ¡Qué bonito, eh! En Sumi la mora azul Se ve súper bonita Yo soy la fresa Obvio La principal Mi amor Rosita fresita Blueberry Yo soy strawberry Y... Patty sí es una naranja, ¿no? Esos sí son naranjas O es mandarina Son cítricos Gracias, Arirais ¡Ay! Es que toda la puta gente Se queja aquí, ¿o qué? Me lleva a la verga Adelanto del cómic Lo siento, Molly No podré enviarte dibujos En un rato No pasa nada ¡Ay! Oigan, están haciendo un cómic De Crystal Molly Está muy bonito Se ve como tipo Muy hora de aventura, ¿eh? ¡Qué increíble! Este es el mundo Distorsión Algunas cosas cambian Pero digamos que es parecido A tu realidad ¡Wow! It's so incredible ¿Y esto qué? Cualquier niña de su edad Dibuja corazones ¿Pero azules? Azules el color de los lindos Se pasan de verga, ¿eh? Este ya lo habíamos visto Esa ¿Eres lesbiana? ¿Te gustan las mujeres? No, no por nada Sino para saber cómo tratarte A ver ¿También se pasan de verga? Andrea, muchas gracias Si pones signo de admiración Discord Te va a salir el link Y puedes entrar Para los que tengan duda El Discord es completamente libre Pueden usarlo con sus amigos De hecho, aquí hay muchos canales Y hay gente ahorita metida De hecho Son libres Aquí pueden jugar con sus amigos Si un día quieren hacer Un grupo exclusivo Para algún otro juego O con sus amigos Pueden mencionárselo A algún moderador Como Sentaya O demás Y se les pueden ayudar A hacer un grupo Para sus amigos ¿Vale? O algo así Que les pongan nombre No sé Las Las putas O las No sé qué verga ¿Saben? Igual pueden subir sus memes Mientras no sean porno Todo está perfecto Ok ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó Gracias de los que están Siguiendo el canal ¿Eh? Gracias 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 Lucari Lucari Algo les iba a decir Ah, ya se me olvidó Viene por mí Viene por mí Ay, esta fue mi parte favorita A la verga Como se oye La de su Y no mames Tu puta madre Honey Cariño Lo que no entiendo Es que son esas bombas Nunca las vimos Eso O sea, de verdad No sé de dónde salieron Oh, honey Sweet hair Ah, iba a decir lo de Revers Ya me acordé Que están viendo Que la niña es pedora Y le dan frijoles ¿Por qué? Si ven que ya es medio macho Todavía le regalan Del día de su cumpleaños Sus regalos En bolsas De los Avengers En bolsas de regalos De los Avengers Chinguen a su madre Incítenle al color rosa Colores pasteles Búsquenle Barbie No sé Princesas de Disney Y le dan los Avengers No Dice Las hice a las cuatro estilos Sogar Rush Es de la película de Ralph El Demoledor Ok Están feitos Pero es mi primera vez Dibujando en digital Molly Igual Goma de mascar Patty Goncha Capri Macarrón Y Nesumi Cupcake Ay, oye No te quedó feo No está nada feo Es muy bonito Está bien tierno Ay, le puse un destapacaños Con chocolate Porque somos de dulce Chocolate Hola, gracias André Muchas gracias Ay, qué bonito Patty Es un goncha No está feo Está horrible Ok, no No, chino Te pasas de verga, eh Te pasas de verga Yo no fui, eh Luego dicen que yo soy la culera Hola, Antoni Saludos Antonia Esperanza Capri ¿Qué era? Ah, un macarrón Oh Wow Qué bonito A ver yo Ay Qué bonita Oh Cállate Qué bonita Ay, no mamen Yo soy goma de mascar Chicle Chicle Qué bonito Me encanta Me encanta Me encanta Oigan, por cierto Ahorita que veo Estos dibujos así De chiquitos Hace rato Gracias, Emanuel Gracias Hace rato me salió Un este Un TikTok De un episodio De las chicas superpoderosas De hace Uf Años Hola, Yangwez Saludos Ahí te les digo Qué episodio es Hola, Molly Eres mi crush Te adoro con todo mi corazón Cásate conmigo, cara Lanzando un beso Lindo día Gracias Pues sí Estaba Viendo Un episodio De las chicas superpoderosas Y me salió El video Donde ellas Pelean contra los chicos Cocosos O sea Que son la versión De ellas Pero en niños Entonces Me acordé De que yo Me hacía mis fantasías Fantasías No sexuales Porque era chica O sea Fantasías De que según Era mi novio O sea Que yo era bombón Porque yo siempre Fui bombón Obvio Con el moño Y así Rosa Y toda la cosa Rojo Rosa Yo era bombón Y mi Y mi Y mi novio Era Bush Porque así se llamaba Gracias Lizzy Gracias Fercho Así se llamaba El que era Como bombón Pero en niño Se llamaba Bush Y lo vi Y me acordé Y dije Ay que bonitos tiempos Desde pequeña Era tan homosexual Me encanta Dicen Quería compartir Este dibujo Que hice De Patty Y Molly Las quiero mucho Espero les guste Ay que bonito Está super lindo Me encanta Te anda funando El Mariana A mi no me importa Lo que diga Porque yo Ya superé Lo que pasamos Que el todavía No supere Lo que vivimos No es mi problema Yo estoy haciendo Mi vida Si el se quiere Quedar estancado Está bien No me interesa Que diga Lo que quiera decir No me interesa Es lo que le duele Que yo ya no lo menciono Ni nada Eso es lo que le duele Si tu pitú Y tu puta madre Se parecen a Peludito Pendejo Bonita historia Nos cuentan las trasnochadas Wow Es la nerd Canta increíble Obvio Estoy usando autosun Quieres ver Desconectaré No haces ¿Qué? Imposible Wow Te lo dije Canta increíble Cada que se te acabe el dinero Ay ya basta Puta madre Me dan ganas de romper Tu puta madre Miren Va avanzando Un chico Una idea De como hacer Un emote De Krikonin Está bueno Está bueno Está bueno Hasta parece que nací mujer Que tengo pepa ¿Quién lo diría? Que le mide 22 centímetros Otra vez con el pelo tieso Ay mira cállate que me bañé Estúpido Y se me está secando al natural ¿Eh? ¿Qué dicen? Este perfil amamos a las trasnochadas Ay que bonito Me encanta Lo vuelvo a enviar Porque creo que no lo viste Dice Gracias Molly Soy nuevo Y se las trasnochado En versión anime En un juego que encontré En la Play Store Espero les guste Oh Wow ¿Soy yo? ¿De verdad? O sea Soy yo Y con Ajá Soy yo A ver esta Nezumi Me da mucha tristeza Que la identifiquen Por un destapacaños De verdad Tantas cosas que caracterizan A mi amiga Y lo único que se les viene A la mente con ella Es que se metió Un destapacaños Por el culo Es muy triste La sociedad Que siempre se acuerdan De las cosas malas Y Patty le ponen Un pato O sea Que diferencia Que diferencia Y a Capri ¿Por qué le pusieron Un plátano? No sé Pero bueno Gracias Clarice Porque se lo va a meter No lo sabe Me tardé un poco En hacer los dibujos Espero te gusten Molly Eres una inspiración Muy bonita A la verga La Capri Su puta madre Tremendas tetas A mi me las hizo Un poco viscas Pero es la realidad Que bonito Capri Ah No está Es Nezumi De Quackity Cuando se vistió Ah Es que es del Transnochando De que éramos De futbolista Ya vi Ya vi Oh Patty parece Bloom De las Wings Me transformaré Y la energía Me dará poder A todo lo malvado Vamos a vencer Siempre seré Una Wings Que bueno Que también fue a ver A los fans De casualidad Andaban en el casino Amigos Al final Ya no va a haber stream Porque se extendió De más el video Y toda la gente Fue muy linda Y sentía un poquito Feo como irme Saben Me la estaba pasando Muy bien jugar Cinco minutos Más tarde No mames El super Que pasan De verga Y esa mona Autóctona Apache Mira Nato verga Este Es el rostro De una ludópata Ya no es Un ser humano Es ludopatía Pura Su puta madre Dice Hola Molly Soy nueva En el Discord Esta es mi primera Publicación Aquí te quiero Ay Fátima Que bonito Que bonito Que bonito Oh Que bonito Bueno Esto es una canción A ver Vamos a ver Lo que pasa En el cosmos Se queda Ah Son canciones De nosotras Lo que pasa En el cosmos Dice A ver Lo que pasa En el cosmos Se queda En el cosmos No entiendo una puta madre Y no soy la única Yo pensaba Yo pensaba que era japonés Y resulta que es español Yo pensaba que era japonés Y resulta que es español Translochada Sky Yo no la entiendo ¿Ustedes lo entienden? Yo no entiendo Hay unas dicen que sí Yo no entiendo Casi nada Entiendo como Tres palabras de diez A ver Hay más Esta es de Paty Esta sí la entiendo Siete meses Siete meses Coquete Que envidia Siete meses Sina Los sexes Mis amigas Se mueren por mí ¿Qué? ¿Qué? Siento molir Siento molir Siento molir Ya me juro Se ve Hace meses De caridad Voy hasta la vida Hace meses Más De caridad Bueno Cuando empiece la música Así como que muy Ay ya no entiendo Siete meses Gracias Flaminghot Amig Y gracias a los que están siguiendo El canal A ver Vamos a ver Seguro El de El de Capri Es A ver El de Capri ¿Cómo creen que se llame? Ah Pues aquí dice Angelito Gracias por las canciones Gracias ¿Lesbiana o soy lolera? ¡Lesbianismo nacional! Ya sabía yo Que tenía algo que ver Con el lesbianismo Ojalá que se entienda A ver Chilenofóbica 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 Dice Lesbiana por moda Eso dice Dijo Lesbiana por moda A ver A ver A ver La de Nezumi Se llama Neurodivergencia Creo Ah no Esta no es Esa soy lolera Esta sí la entendí Es que al principio Yo pensaba que era japonés Yo pensaba que era japonés Esos años del amor Has que perder el control Novena es de la majestad Esos años del amor En el sol Soy la mejor En el ojo Y la mejor En el ojo Y la mejor Neurodivergencia ¡Gracias, Milo! Oigan, esta como que fue la que más me gustó, la de Nezumi, ¿eh? La de Neurodivergencia del Amor y de Estapacaños del Amor. Fue como que la que más me aterapó. Esa me gustó. La mía, la verdad, no la entendí tanto. La música no me dejaba. ¡Hola, Eva! ¡Están buenas! ¡Ay, Dios! A ver, esta... La Wanka ya solo hace stream cuando necesita dinero. ¡Ay, caña! ¿Cómo? ¡Gracias, Theaubulu! ¡Ay, gracias! ¡Ah, no! ¡Fue Beru! Capri dijo que ayer, que según llegaste muy cansada, te pusiste a jugar con Alex Offstream, Cristalito Criconin. ¡Que no diga mamadas esa pendeja! ¡Si yo llegué a las 11 casi! Y en Madrid, cuando acá son las 11, ya son como las 6 o 7 de la mañana. ¡No mames! ¡Pinche Capri pendeja! No se lo imaginan, pero si voy a hacer stream, voy a hacer stream, solo voy a llegar un poco más tarde. Amigos, al final, ya no va a haber stream. Chicos, el día de hoy sí voy a hacer stream. No se asusten, solo que estoy grabando unas cositas con Maybelline. Que gente, las cosas, o sea, se pueden salir de control. Se pueden salir de control. Dice, no te mereces este edit por no prender dos guías. Se tienen harta. Me tienen harta, hijas de puta. Dice, quisieras hacerles este dibujo de la vez que jugaron Mario Party. Espero les guste. ¡Ay, no manches! ¡Está increíble! ¡Guau! Oye, qué bonito, ¿eh? La Capri aparte se ve bien perrita. Los labios jugosos. Bueno, todas tenemos los labios jugosos en esta foto. ¡Qué bonito! ¡Me encantó! La de rubio se le nota más. La rubia se ve que es hombre, sí. Sí, seguramente. Abdul, muchas gracias. Eva, gracias. ¡Ay, ya! Váyanse a la verga, oigan. ¡No mamen! ¡Pinche madre! ¡No, a la verga! ¡No mames! Él hasta la puta edición parece que tengo cara de pulgar. ¡No manches! ¡Uy, sí! Seguramente voy a tener la pinche cara así. El cuerpo de muñequita. No se puede. ¡A su puta madre! Mi amiga es un poquito calaverica. ¡A la puta madre! ¿Por qué se le vi aquí así? ¡Qué pido! Parece que tiene estrías en la cara. ¡Ay, no sé qué le pasó! ¡Ay, ya! ¡Puta madre! ¡Basta! ¡Esto ya pasó! Nunca nos pondrían a Nezumi y a mí. ¿Saben por qué? Porque la velada siempre es de diferentes países. Y Nezumi y yo somos mexicanas. No se puede. Entonces no se puede, gente. A ver, gente. Antes de seguir... ¡A la verga! Pero esta foto me la acabo de tomar. ¡Chinguen a su madre! Antes de seguir viendo esto, vamos a ver memes. Bueno, este me da curiosidad. Tomé este video en Ayudemos a Chile. Te amo, Molly. Soy el que tiene cuadro de depresión, pero le echaré ganas solo por ti. Y tú estás en depresión y pones un... O sea, ¿qué es? Es que yo me deprimo viendo mi puto video donde me veo bien cuadrada. ¡Ah, hijo de tu puta madre! ¡Mira! ¡Su puta madre! ¡No mames! ¿Quieres que me deprima contigo? ¡A la verga! ¡No mames! Me parezco puto Bob Esponja. A ver... ¡Vamos a ver memes mientras! Oigan, chicos. Bueno, para todos los que acaban de llegar, les voy a contar qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a jugar con las yeguas. ¡Luxurius! ¡Luxurius! ¡Por cierto, amiga! ¡Mira, Whatsapp! Bueno... No, estás aquí, Luxurius, para decirte aquí. Porque no es nada que no puedas escuchar. Ok, vamos a jugar con las yeguas, que son Alondra, Ray y Alex. ¡Gracias, Luxurius! Vamos a jugar con Ama, que es de las chancludas. Vamos a jugar con Capri, Nezumi y yo, que somos trastornadas. Y vamos a jugar con Alex, pero Alex, el de Madrid. O sea, Alex, el hombre que un día, en unos 10 años, se va a casar conmigo y me va a dar los papeles. Espero que algún día se diga. Me quiero fijar en eso otra vez. Y leo. Mali, me alegra que Paddy ya haya oficializado con Aldo Geo, al punto de que ya conviven juntos. Krista 64, corazón in 2. Hola, Gali. ¿Qué dice esta loca? ¿Qué dice esta vieja loca? Dejen de estar inventando cosas y Paddy y Aldo no andan. ¿Esta oficializado qué? O sea, de verdad, a la gente le cuesta mucho trabajo creer que un hombre puede llevarse con una mujer. Mandín, muchas gracias. Ya, gracias. Oigan, es que es bien feo. Si un hombre se lleva con una mujer, es porque ya tienen algo. Y si una chica trans tiene de amigo a un chico hétero, el hétero se está cogiendo a la trans o es gay. No mames, o sea, ¿qué pedo? Dejen que la gente se lleve. Eva está regalando muchas subs, ¿eh? ¿Qué onda? Pero de poquito en poquito. Gracias, Leónico. Sí, pues no. A mí no me está cogiendo nadie. ¿Eh? Pues sí, y vamos a jugar todas las personas. Vamos a jugar, este... Un rato de Among Us y a lo mejor Party Animals o algo así. A ver, le voy a mandar un mando. ¿Cómo? ¿Y Pinyin es gay? Amiga, Among Us. Ocho. O sea, en 15 minutos. Right now. Qué pedo, ¿por qué Aldo corre raro? ¿Por qué Aldo corre como viejito? Gracias, se ve raro. Eva, mi papacito. Así es. De Crystal Molly no van a estar hablando. La influencer transparente que ama su cuerpo. ¿Qué onda, bebés? ¿Cómo están? Oigan, pues el día de hoy fui con la dermatóloga. La verdad es que vean qué bonita me está quedando la piel. No me he puesto absolutamente nada de rellenos. Así, de la hermónico, botox, nada de eso. Me he estado cuidando la piel. He estado tomando muchísima agua, bloqueador y así. No vean todo lo que creen en redes sociales. Amén su cuerpo. Aménse a ustedes mismos. Este no tenga ningún prejuicio. Y digan, levántense todos los días y digan. Yo me amo y amo mi cuerpo tal como soy. Y como es. Culona, chichona, de todo y todo. Este, amense. Amense y las redes sociales recuerden que solamente es un filtro. A ver, pendejos. Yo siempre les digo. Yo no soy quien para decirles que amen su cuerpo porque yo ya me operé las chichis y nací hombre y me volví mujer. Entonces, entonces yo no puedo ser quien para decirles. Amense como nacieron y son. Porque yo me pongo extensiones, me maquillo, me opere las chichis y la nariz. Entonces, no estén mamando. Yo nunca les digo que así. Eh, pendejas. ¿Esto qué es? Ay, bebé, deja de mentir. Chicos, el diario sí voy a hacer esto. ¡Ya lo vimos! ¡Ya entendí! Cuando reencarne en una perra, no diré nada, pero habrá señales. Johnny, muchas gracias. Y por cierto, el hecho de que yo me haya operado no quiere decir que no me ame. Ya me amaba, pero me tunié. Es como cuando tienes un coche y le das re toquitos para que se vea más padre. Ya me amaba, me hice unos detalles. Y ya. ¿Eh? Yo viendo cómo este año cumpliré una edad que suena más seria y eso no me gusta. Ay, yo 30. ¡Chino! Haces quedar mal a los chinos, por favor. No estés mamando. No estés mamando. No estés mamando. Ay, ay, no. Dios. Nunca creí que un animal fuera mi lugar seguro hasta que conocí a la zorra de mi mejor amiga y cambié de parecer. Este ya lo vimos. A ver, este. Somos la policía. Ay, dura dos minutos. No. Memes cortos para que la gente se ría. Gente, no jueguen casino. Dice Mully en su puesto de choninos. Ay, oigan. Esto, a ver, esto es el mercado de Veracruz. Y aquí yo tenía 17 años o 18. Por favor, respétenme. Yo era una chica twink. Yo era una chica twink y wonder, ¿eh? Era una chavita pequeñita, pequeñita. Ahorita ya, Roger, ¿cómo decirlo? Pues travesti. Travesti. Pero antes era twink y wonder. Y estaban en 4 por 100. Muy baratos. No, no lo he visto. Ah, por cierto. Vimos este video. Patty nos los pasó. Y un día vamos a hacer un día de cocina. Todas vestidas de personajes de Mario. Así. Yo voy a ser virgo, obvio. A la virga. Sí. Su puta madre. Si ojalá las chichis se pudiera hacer eso. No se puede. Rivers y Ari. A lo que yo vine fue a esto. No, 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 no. Está bien. Son abuelas lesbianas, no juzgo. Yo y mis reales llegando al colegio más burras que el año pasado, pero con toda la actitud. Soy soltera y hago co-co-co-co. Soy soltera y hago co-co-co. Soy soltera y hago co-co-co. Soy soltera y hago co-co-co-co. Sí son, sí son. A ver, oigan, yo quiero que hagan una encuesta. Quiero saber que pongan quiénes estudian, quiénes trabajan y quiénes pues no hacen nada. Molly, tengo que ir a CDMX de negocios. ¿Ahora sí me recibes en tus aposentos? ¿O te da miedo enamorarte? No me da miedo enamorarme, pero, pues, ¿qué te puedo decir? Yo no pertenezco a ti, Molly. No pertenezco a ti. Por cierto, te quería pedir una disculpa por la vez que te dije... Acosador. Era de broma. Por cierto, para los que no entienden, los que pusieron Nini significa ni estudia ni trabaja, ¿vale? Ahí voten F5. Quiero ver cuánta gente aquí estudia, cuánta trabaja y cuántas Nini. Quiero saber. Gracias. Hola, Leo. Hola, ¿me mandas un saludo para Ospina y Mariana Rojas? Claro que sí. Ospina y Mariana Rojas un pesote. Si no les sale, pongan F5. F5. Y los dos, es verdad, hay gente que estudia y trabaja al mismo tiempo. Bueno. Pongan el que más hacen. Porque no lo pusieron las pendejas. Porque yo no lo dije. ¡Ay, qué bonito el perro! ¡Ah! ¡No! ¡Pobrecito! ¡No! Si me prostituyo, pero lo disfruto, es chamba o no. No, pues puedes disfrutar mucho tu trabajo, obvio, obvio, es. Es, o sea, es trabajo porque al final de cuentas estás ganando dinero y vas a moverte. Entonces yo creo que así es chamba al final de cuentas porque puedes de lo que vives. No sé, cada quien. Yo no te voy a juzgar si eres prostituta. Cada quien, pues si es tu culo. ¿A mí qué? No te preocupes. No me molesto. Yo sé que eres muy grosere. Tengo más de dos años soportando tus insultos de mujer. ¡Ay, esto es estúpido! ¡Hala! ¡Ay, Aldito! Muchas gracias. ¿Qué te puedo decir? Gracias. Andrés, churri, ya tienes 27 meses aquí soportándote. Gracias. Gracias. Yo quiero que alguien me vaya a creer. O sea, mentira. No, 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 no. ¡Me toca a mí! ¡Saltete! 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 ¿Qué? ¡Saltete! 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 Están peleando por quién le baila a Londra. ¡Ay! Gente, hay que moderarnos porque acuérdense que es tan chiquito. Señor, ¿te puedes retirar? ¡Tú pides a tu madre la verga! ¡Ah! ¡Cómo! No entiendo por qué no hay opción de estudio y trabajo. O sea, yo que soy muy pirra, no tengo una opción que me represente. Que tengo que ser igual que el resto de las pendejas. ¡Ay, cállate! No entendí. El viejito le gritó. Miren, a ver, ¿qué le dice? ¡Cállate, pendeja! Algo así. Espérense, dejen que pase la notificación. Porque si no, no se va a escuchar. Ahorita van a ver. Van a ver. ¡Mmm! ¡Gracias! Miren, ahí va. ¿Se puede retirar? ¡Tú chinga a tu madre la verga! ¡Ah! Dice, señor, se puede retirar. Y le dice, tú chinga a tu madre a la verga. ¡Ni hao! ¡Guaya! Yo cuando la otaku del salón saca una escopeta de la mochila. ¡Guaya, oikeri! ¿No sabes hablar chino, papi? ¡Ojito, chiquitito! ¿No sabes hablar chino, papi? ¡Gracias, Zoe! ¡Un besote! ¡Gracias! ¡No tanqueo! ¡Ay, no tanquear! ¡Qué idiota! ¡Si estoy cantando una canción! ¡Estúpidos! Molly, ¿sabes? No me deja entrar al Discord. Me dice invitación invalida que hago bibletum. No sé. Es como cuando están bailando la canción de Simón el Gran Barón. La de... En la sala de un hospital. O sea, no porque la bailan son transfóbicos. ¡Estúpidos! No veo que crezca mi dinero. Solo mis deudas por OSA por OSA por OSA por OSA por 64. ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames, eh! Si comió... Literal, se la comió toda. Este que dice... ¡Ay, me ayudan a que... A que lea Molly, por favor! No tengo sub... ¡Hola! Molly, ¿recuerdas que te conté que me golpeó mi novio? Pues lo denuncié y mi madre me ayudó mucho. Y ahora tengo una orden de alojamiento para él. Molly, me gustaría que reaccionaras a la canción de Genial. Y Villano Antillano sale el 24 de abril, Cristo a 64. Lo haremos. De alejamiento a esa madre, de alejamiento. Perdón, soy tonta. Oye, un aplauso para ti. Porque, de verdad, es algo muy difícil cuando una sufre un abuso. En este caso a ti, tu novio te golpeó, que no está bien, no hay que permitir esas cosas. Es muy difícil tener el valor, de verdad, de comentárselo a otras personas y tomar cartas en el asunto. De verdad, hay un porcentaje muy alto de personas que no les hacen nada después de haber hecho un abuso. Porque no se tiene el valor, da miedo, de verdad. Entonces te aplaudo. Qué bueno que lo hiciste, de verdad. Qué bueno. Y ojalá le lleve su puta madre a ese hombre. Que le lleve la verga, la verga. Que le lleve la verga, la verga. ¡Eso!